¡Suscríbete! ¿Cuándo aprieta el hambre? ¿Dónde va el amor? Sin aliento, en números rojos queda la ilusión Solo mírame a la cara, di que todo ha sido un sueño, solo un sueño Cuando ya no quede nada, cuéntame otra vez el mismo cuento, mismo cuento Se han acabado las razones, solo quedan los lamentos, los reproches ciegos Sigues hablando tan deprisa, las palabras son tu anzuelo, mi dolor dulcebo Último intento, nombre y apellido sin ocupación Mirando al suelo, todos haciendo cola para otra decepción Tan solo mírame a la cara, di que todo ha sido un sueño, solo un sueño Cuando ya no quede nada, cuéntame otra vez el mismo cuento, mismo cuento Cada día amontonando las muertas Pasando los lunes al sol, un jubilado de treinta años, ir tirando es mi condena Tan solo mírame a la cara, di que todo ha sido un sueño, solo un sueño Cuando ya no quede nada, cuéntame otra vez el mismo cuento, mismo cuento Cuando ya no quede nada, cuéntame otra vez el mismo cuento, mismo cuento Cuando ya no quede nada, cuento, mismo cuento, mismo cuento Gracias por ver el video